bueno técnicamente ha funcionado la espantado me duele me duele no funcionó también como me esperaba lo menos que viene de nuevo le abrimos la puerta me funcionó vaya hostia la llamada mira un bechito ¿y yo por mi? yo no me quejo jajaja 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 esta es la torpeta que yo conozco me ha dado un juicio de ser culpable me considero culpable lo maté en plan si soy vale lo maté eso pasó así basta mentir si pasó johanita es que es lo más divertido dime que whisky no pero tequila tengo Assistant es un tequila tengo un tequila tengo un tequila lo sé pero tengo un tequila pero nada pero no 8 pues yo me toman un tequila sí sí Bueno, seguiré bebiendo Yo te voy a mentir, yo mi mano la veo vacía Ah, pues Joder, tan mal vas Yo te quiero así, con tu borrachera ¿Sí? Sí Escúchame, si tengo que morir por tu mano moriré Qué bonito ha sonado, ¿eh? Sí, 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 es el caso de lo precioso Joder Ha sonado épico, la verdad Una serpiente tibia No pasa nada No, a ver Sí, escúchame Después de lo que estás bebiendo yo creo que le escupes Y yo disparo y sale ardiendo Porque no sé yo si un tequila y un whisky Bueno, puede que lo siguiente sea que vuelva ¿Qué? 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 Te llevo yo No te preocupes Si eso pasa te llevo yo Yo te cuido ¿Sabes lo gracioso de todo? Que antes dijimos Cuando terminemos esto Vamos a hacer tal Ya veo algo en mi mano ¿Eh? Ya veo la botella de tequila Ah, vale Que por cierto La botella es más grande que mi cabeza Ya Yo pensé exactamente lo mismo cuando me tomé el primer tequila Tenía que cargarme el cuerpo Tenía que cargarme el cuerpo Sí, era necesario Y tan claro Espérate que voy a poder spawn No está claro Pero no está claro ¿Eh? Está vale de cuervo Me han dejado sin cuervo Eh, el cuervo El cuervo que has matado al primero Eh, tira pa'lante Bien O... A ver Eh... Si te digo que creo que el cuervo ha hecho a... ¡Pum! Y este no aparece Y este no aparece a tu lado, ¿eh? Y este no aparece a tu lado, ¿crees? ¿Y cuál? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? No ¿Qué? 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 ¿Qué dicho? ¿Qué he dicho? Que este... Que este hizo... ¡Puf! Y este no lo puedo llamar, no puedo hacerle... Llama el cadáver Y de repente el cadáver se levanta y viene Viene volando y se posa en mi hombro Y obviamente nosotros salimos por patas A lo hostia Sí, y la parte de escapar también Porque claro, tipo... Tienes que evitar que te pille algo que va más rápido que tú Porque el pájaro es un rápido que me lo dice Por eso Creo que si fuese un coyote Pues bueno Tienes chance Pero un pájaro Y lo bien que te lo pasas Y lo sencillo que es entretenerme Lo sencillo que es entretenerte Y lo bien que se me da al mismo tiempo entretenerte de forma dispares Eso es Las vueltas Se libre Espérate, ¿cómo lo estaba haciendo? Yo estaba haciendo desacorda De una forma u otra lo estaba haciendo Esto es como los perros Está sentando el lugar donde se va a sentar Está acomodándolo Y de repente procede a tirarse y revolcarse Pero con nosotros encima, ¿sabes? En plan, fuera ¡Suscríbete! 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 Lo de pasivo-agresivo lo tienes hasta para eso, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Un poco más si el besito en la frente se lo das al berrindo ¿Qué? Un poco más si el besito en la frente se lo das al berrindo Creo que me acercas un poquito bastante ¡No! ¿Cómo puedes decir eso? Nunca es bastante Es que me encanta, me encanta verte cazar, me da mucha ternura Te lo juro ¿Por qué? Porque es que te vengan mucho ¿Eh? ¿Eh? ¿Y qué? Ya te digo un poco más y lo puedes matar pero a brazos ¡Qué bonita zona de gatete! ¿Qué te apuestas a que me bajo y que hace uno? No Pues vamos a hacer otra cosa Ah, vale ¿Recuerdas el caballo de antes de Diablo? Ajá Pues vamos a ver si pero un igual Vale ¿Y te acuerdas de esta belleza que tenemos aquí bajo nuestros traseros? Sí Pues la pobre está cansada No vas a hacerle pesa al culo Claro, claro Se pasa Claro, claro Claro, si es que... Claro, si es que... Claro, no tu culo, no tu culo Se pasa Le pesa Claro, es que antes... En un... Bueno, no Concretamente... Concretamente ella La verdad es que una vez que la tuviste Ya... Ya existía yo Con lo cual... Iba a decir... Iba a decir... Claro, acostumbrado a uno Pero luego me da cuenta No, no De hecho lo raro Es que aquí arriba solamente haya una persona De hecho es que creo que me falta un entrenamiento por darle De hecho es que creo que me falta un entrenamiento por darle ¿Si? Ah, pues... Pues... Desde luego, a tiempo estamos Pero vamos a tomar el caballo Vale Pero vamos a tomar el caballo Vale Pues... P... Pillaré a Luna Ahora te ato y me... Y te llevo Te paro una yegua Es una poca salvaje indomable Eso sí Indomable? Ah, bueno No me puede llamar quien quiero que me dame Eso es comprensible Recuerda espantar A ver... Eso no es una forma de espantar, eh Esa tampoco es opción Quiere irse, bueno Hacemos colección entonces ¿Eh? Hagamos colección de caballo entonces Y esto llamo de lo que te hace 60 Le lleva al monte? ¿Lo que tu tal o...? No, no, no No, no, no... No, no, no... No, no No, no No, no A ver... Gracias. 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 Vale. Escúchame. ¿Por algún casual te aparece algo llamado banco? No. ¿O qué no? No. Ah. Vale. Sí. Podemos hacerlo de dos formas totalmente distintas. Una es más rápida que la otra. No te voy a engañar. Una es que me digas uno a uno las cosas que te salen. Y otra es que... 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 Aja. Aja. No sé si me entiendes. No. No me entiendes. Pues... Pues que me pases un este... Mentaloide. Ah, vale. Me sale abrir y cerrar negocio, almacén, depositar dólares, armario, craftear, ver mensajes y gestionar ventas. En lo del di... Calma. En lo del dinero solamente te dejan meter. Exacto. Qué raro. Pero porque... Tengo que comentar eso. Ah... Es que... Allí... En donde... Donde la ganadería... Me pone... Banco. A ver, me pone una mierda. Qué... Qué es lo que necesita, de todos modos. 300 dólares. ¡Ay, Dios! Sí, sí. Es que están cariñosos. Sí, sí. Escúchame, yo... Te puedo dejar 100 pavos, te puedo dejar... Quiero decir... Ya, por eso no te lo pedí, porque está muy cariñoso. Hay... Hay confianza. Porque la hay. No te voy a engañar. A verla ahí, la... Pero, hostia puta... Joder... Digo... Bueno, a ver... Tampoco ese era tanto. ¡Ay, Dios! Es como... Ahora entiendo que haya sacado el cuchillo. Era porque es una puñalada. Sí. Ya, 70 dólares. ¿Cómo? Así que... Para que pedírselo al jefe. Y al jefe, bueno, ya saben... Es un fantasma... ¡Bee! ¡Beefeeeeee! A ver... El caballo está aquí. A sólo falta el jefe. A lo mejor el caballo es el jefe ¡Jefe! ¡Ave dinero! Bueno, dásela a ella Jefe, ¿necesito provisiones? Vale, creo que no quiere No, no, la verdad es que te lo dejo bien claro, ¿eh? No quiere darme provisiones No, no Por mi caballo Ya he intentado Bueno, he intentado Es que no voy a tener No, no voy a tener No, no voy a tener No voy a tener No voy a tener No voy a tener Claro Yo te diría de que te esperes Porque, total, escúchame Yo no te acompaño ahí Te acompaño mañana, literalmente Sí, bueno, mi esposo siempre lleva por las noches La madrugada Pues entonces Lo más probable es que lo pillemos hoy Ya me lo conozco Pero es más tarde La hora es un constructo social La hora es un constructo social Es una mierda de hecho ¿Qué? Yo hice una mierda Ah, vale Eh, perfecto No me arraigo aquí con el oso, ¿eh? No, aquí al menos mi vida no corre peligro Ya Aquí como mucho me resbalo y me doy una hostia Sí, ya es una cosa de tormenta ¿Eh? Sí, ya es una cosa de tormenta Sí, no, pero de eso ya estoy Cura de espanto, ¿sabes? Yo ya estoy acostumbrado a eso Sí, ya no, no, no Claro, eso Oye, al tormenta le falta un cartetín No, no, vale No, es que lo de los cuatro cartetines no es No es tormenta Es fiera Claro Por un momento me he quedado pensando En plan Está nerviosa, ¿eh? ¿Qué ponés la mujer? Pero Rosuela Está nerviosa, ¿eh? Sí, sí, sí Yo no sé ¿Habrá visto por ahí un caballo que le guste? ¿Qué sé qué? He dicho Allá que voy ¿Qué sí? ¿Qué coño? ¿Qué? Exactamente ¿Para qué ir andando? ¿Para qué? Apartado Perfecto Está perfecta Ahí Tú es que cabes Yo no A ver Tengo como el doble de espalda que tú Sí, cierto Buenas tardes, señora Buen día Ya sabe lo que quiero No hace falta que se lo diga ¿Qué? ¿Qué? ¿Y si me compro un machete? ¿Cómo te mantienes? ¿No te hagas como un machete a los lobos en la cabeza? Parte de cabezas del lobo es por la mitad ¿Qué va a ser antes de comprar un machete? En este momento me conformo con el cuchillo de casa Con dinero pero no tanto Y 10 dólares me sigue pareciendo mucho ¿A que te lo compro yo? No, si me compro otro yo también Mister ¿Quieres el machete? Vamos a poner el machete, anda Por machete Por machete, ya se nos defendemos de los lobos en machete Yo ya me defiendo de ellos a pata Pero... Pero oye Por machete ¿Quieres algo más? Estás a tiempo Luna Luna Vale, eso es lo que querías, ¿no? ¿Quieres algo así? Canelo ¿Quieres algo así? Sí ¡Para la tierra! ¿Quieres algo así? Ah No quiero hacerte daño... Estaba flojito... Sí, sí, estoy bien, también. No hay necesidad. Me pongo un poco agresiva, lo siento. No sé, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. No hay necesidad, no hay necesidad. ¿Dónde estás? Oh, por favor, no lo disparas. Por qué te preocupes, por favor, no lo disparas. Me pongo aquí... A ver, por favor, no lo disparas. Pero si es el primer momento... ¿O que vivimos en un país libre? Señor, la segunda enmienda, por favor. Aprendasela. Sí, porque yo tengo todas las falas ahí. Ahí. Hola, señor gordo. Señor, el brazo se le está metiendo un poco por la pierna. Y las manos por la barriga. Tengo miedo. Es la molla. ¡Joder, con la molla! Es la señora molla, vale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!